Sé que ahorita estamos realizando la obra de mitigación en lo que es la borda del río San Antonio, a la altura de la comunidad de Aguasarca. Si ustedes pueden observar, pues ya llevamos como 200 metros de trabajo acá en lo que es la obra. Pues decirle verdad que se ha tomado a bien en realizar este tipo de trabajo, pues ya sabemos que este río tiene un caudal bastante fuerte. Y esto es verdad a la hora de que vienen las crecientes, o sea las crecidas de los ríos, esto afecta a las comunidades abajo. Es por eso que nosotros ahora estamos tratando la manera de elevarla un poco más, lo que es la borda, ya que el año pasado en este mismo lugar, pues se nos saltó lo que es el río y tuvimos afectaciones en comunidades abajo. Tuvimos la comunidad de Los Ángeles, Los Marranitos, Hacienda Vieja, El Coco, Lucías María, pues afectadas en lo que es inundaciones. Y es así que queremos evitar nosotros que las comunidades abajo, pues se nos inunden. Es el primer trabajo que estamos realizando ahorita, pues posteriormente continuamos cerrando más boquetes en lo que es este río y da igual, vamos a trabajar en lo que son drenos de Lucías María y isletas, igual como lo hicimos el año pasado. No, pues está bien, está excelente lo que está haciendo, porque por lo menos se mira el movimiento, y entonces esto trae beneficios para las comunidades. Y no solo a nosotros aquí, no que si se defienden las comunidades aquí, se defienden las de abajo también, porque ustedes saben que el agua no tiene límite, no tiene, eso está libre, pues. Y entonces, si este lugar de aguacero se va de aquí, pues ahí va, los agarran nosotros de corbata, y luego nos va para las isletas, los marranos, hasta todas las comunidades de abajo las agarran. Entonces, está bien, lo que está haciendo el alcalde está bien, ¿verdad? Bueno, se ve que está bonito, sí, porque por lo menos esto a nosotros nos ayuda porque defiende también la comunidad, porque como sea que nosotros la comunidad la tenemos así al lado de abajo, ¿verdad? Entonces esto a nosotros lo defiende porque se nos va este aguacero para allá, ¿verdad? Entonces para nosotros pues está muy magnífico, ¿sí? Sí, está bien, sí, está bien.